Yo voy a empezar el vídeo de hoy con lo dulce, con la parte dulce de toda la lechonera y voy a empezar con este budín de patata que está espectacular y por acá tenemos, se me fue el nombre, no te vayas, no te vayas, no te vayas tenemos brownie keto con nuecesitas, por aquí tenemos los de limón, por allá hay muffins, hay cositas, tenemos tiramisu hecho con el café de nosotros tenemos el pancito de guineo, tenemos red velvet, tenemos de todo un poco ¿Y ustedes gente, le dieron gracias a Dios en el día de hoy? Si, no, tal vez, mira, yo estoy con mi team, con parte de mi team Saludos, hola Tenemos a Gabriela que es nuestra nueva integrante de por aquí Hoy ha sido una mañana, pero heavy, heavy, heavy y yo tengo por aquí, mira, a mi hermano bello y precioso y tengo por aquí a Chaquelito ¿Ustedes dos le dieron gracias a Dios en el día de hoy? Cada vez que abrimos los ojos, no lo dije ahorita ¿Y tú también? Claro Qué bueno, qué bueno ¿Todo bien? Bien, bien Qué bueno, bueno, adiós ¿A dónde yo voy? Yo voy para la lechonera porque ya son las nueve, casi diez o la blanquita ya son las nueve, casi diez este, y yo no he presentado el menú así que vamos aquí rápido, rápido, rápido mira, 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 mira el bonche de gente que está llegando y tenemos la pasión de Gabinanes que es la que hay estoy tarde, tarde, tarde pero hoy ha sido una mañana heavy Le diste gracias a Dios Le diste gracias a Dios en el día de hoy ¿Y tú? ¿Tú le diste gracias a Dios? Sí, sí, me diste Muy bien Mira, no tenemos lechón ya se fue ¿Eso yo creo que es el segundo? ¿Segundo o el primero? Primero Pero, anyway, hable de nada Tenemos aquí disenco Tenemos la malanga Tenemos el ñame Tenemos los guineitos de Fulgencio Tenemos los pastelitos por aquí Tenemos una batatita Mira, mira, mira que está que estilla Y sí, gente Hoy nos vamos un poquito más rápido a lo normal Pero tenemos mucha gente Así que gracias a Dios Tenemos por aquí la yukita esta El que está ley de na Y las aceitunitas no la veo por ningún lado Tenemos la morcilla que enchula y que envicia Tenemos la morcilla blanca por aquí La longaniza por acá Tenemos... ¿Qué es esto? ¿Son un arroz con jamón y cebolla? ¿Qué es eso? Arroz con jamón y cebolla Ave María, mira, tenemos los coditos por aquí Tenemos unas costillitas que están que estillan Tenemos la gandinga, gente Tenemos gandinga Ahora aquí tenemos cuajito blanco Cuajito guisado Tenemos arrocito con gandule por aquí Tenemos la bichuelita que está que estilla también Vamos a darle un meneíto por aquí Por aquí Tenemos el arrocito blanco con sí Los tocinitos de María están por ahí Tenemos el pavochón que está ley de na también Y tenemos el lechoncito Gente, estos días se están llenando mucho Así que aprovechen la plataforma del lechon to go Y no tienes que hacer fila Antes de que salgas de tu casa Entras, ordenas, pagas Y cuando llegues al parking Nos dejan saber Y se los llevamos hasta su carro, ¿verdad? Eso es todo Y ustedes empiezan y ustedes se despiden Chao, bye